Hello, hello, peques. Good morning. Espero estén muy bien. Good morning, Kay. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Hoy vamos a cantar solamente una cancioncita. Vamos a saludar a nuestros peques. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? Kay, ¿tú me dijiste que hoy ibas a contarnos una historia? Sí, hoy tengo una historia. Es que hoy viene un amigo a visitarnos y él viene de otro planeta. ¿En serio? Pues vamos a prestar atención. Después de que Kay nos cuente la historia, vamos a hacer un video con una canción. Kay, ¿tú me contaste? Hay una canción de las vocales. Él la va a cantar con su amigo. Entonces, ustedes, papitos y peques, van a cantar esa canción. Envíen el video al WhatsApp y listo. Esa sería nuestra tarea de hoy. ¡Bye, bye, peques! ¡Hola, amiguitos! Mi nombre es Kay y hoy les voy a presentar a un amigo que llegó de un planeta misterioso. Un planeta llamado O, tú no. Pero yo lo estoy esperando. ¿Ustedes ven un ovni? Es que él viene en un ovni. ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. ¡Ay, sí! ¡Ya llegó! ¡Sí, en el ovni! Ese, ese, ese es mi amigo. Y él se llama O. ¡Saluda, amigo! ¡Hola, niños! ¡Hello, hello, peques! ¿Cómo están? Mi nombre es O. Y hoy quiero presentarle a los que viven en mi planeta. Pero antes quiero que mi amigo Kay y ustedes canten una canción para mí. Bueno, papitos, con todas las fuerzas y los peques nos siguen a la una, a la dos y a las tres. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Salió la O, salió la O y casi no comió. Fue a comer tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. Bueno, bueno, amigo. Voy a hacer la tarea que dejó mis tatis ayer y ya vengo. Pero mientras tú les cuentas a los niños de tu planeta. ¡Bye, bye, chicos! ¡Más tarde vuelvo! Bueno, peques. En mi planeta tenemos un ojo grande, 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 que nos protege de todo mal. Ahora, él mira a todas partes. Repitan conmigo. ¡Ojo! Muy bien. También tenemos una oreja grande. Esa oreja escucha todo. Está pendiente de todo, de cualquier movimiento, de todos los sonidos. Repitan conmigo. ¡Ojo! ¡Muy bien! Y en mi casa, porque tengo mi casita, tengo un osito. Un osito de lana que duerme conmigo en la cama. Repitan conmigo. ¡Ojo! ¡Muy bien! Cuando salgo de mi casa, en los prados, los prados son muy lindos, ¿saben? Y allí, en los árboles, encuentras a las orugas, listas para convertirse en mariposas. Repitan conmigo, oruga, oruga. Muy bien. También en estos prados hay ovejas, así como las de este planeta. Y ellas nos prestan su lana, pues en mi planeta hace mucho frío. Y nos prestan un poquito de su lana para hacer los saquitos. Repitan conmigo, oveja. Bien, bien, bien. Bueno niños, este es mi planeta. Lindo, ¿verdad? Bueno, tengo que irme. OVNI, OVNI, ven por mí, ven por mí. Niños, por favor, me despiden de mi amigo, ¿ok? Es que mi mamá me llamó para comer. Bye, bye, chicos. Bye, bye. Adiós. Amiguitos, amiguitos, estaba muy chéverísimo la tarea. Me demoré, pero mi amigo O me dijo que cantáramos otra vez la canción y que no nos olvidemos de su planeta. ¿Listo? A la cuesta de tres. Uno, dos y tres. Salió el dao, salió el dao y casi no volvió. Salió el dao, salió el dao y casi no volvió. Fue a comer tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. Bye, bye, peques. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.